Muchas gracias por este espacio que nos brindan, les agradezco mucho que estén siempre al pendiente de lo que estamos realizando, en esta ocasión como capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Y en coordinación con la Fundación Unvascular Alem, vamos a llevar a cabo finalmente la presentación de las plaquetas de la colección bicentenario de Jalisco, que fueron editados justamente el año pasado, 2023. Finalmente ya se van a presentar en los pueblos de origen de cada uno de los cronistas quienes estuvieron trabajando en las colaboraciones y en las investigaciones que se van a presentar, repito, finalmente. Vamos a iniciar justamente con esta plaqueta, que es la historia de la educación primaria en San Gabriel, Jalisco, en un periodo determinado de ciertos años del siglo XIX. Esta aportación es del señor cronista de San Gabriel, que es el profesor José de Jesús Guzmán Mora, y finalmente lo vamos a presentar allá aprovechando también el marco festivo. Recordemos que en San Gabriel se llevan a cabo las fiestas del señor de Amula, justamente ahora en enero, así que están de gran pompa ahí en San Gabriel, por lo tanto, pues los felicitamos y los invitamos, por supuesto, para que quienes no conocen la particularidad festiva de San Gabriel, se asomen a este rostro tan peculiar que tienen, porque además de la gastronomía y de la arquitectura que poseen y de su naturaleza, también hay muchas cualidades que en el ámbito cultural han destacado en muchas aristas de San Gabriel. Pero bien, en esta ocasión, repito, finalmente vamos a llevar a cabo la primera presentación, se ha programado esa para el próximo día 20 de enero, repito, en el marco festivo de San Gabriel, a las 11 de la mañana, en la Escuela Primaria Venustiano Carranza, de ahí mismo de San Gabriel, Jalisco. La idea de esto es justamente que las personas interactúen con parte de su historia, con parte de lo que a ellos les da identidad y un sentido de pertenencia. Y es por eso que, tanto el Capítulo Sur como la Fundación Unvascular, deseamos llevar entonces a cabo el acercamiento de este material a las personas que son parte de la cosmovisión particular de cada una de esas investigaciones. La siguiente presentación se llevaría a cabo posteriormente en Atoyac, donde también el señor cronista de ahí, el maestro Eduardo Ramírez Ruelas, desarrolló un trabajo sobre un personaje notable de aquella municipalidad. Y para el mes de marzo, tentativamente, estaremos en el municipio de Tapalpa, donde el cronista de Sacualco de Torres, abogado de encarnación, realizó una investigación a propósito de uno de los personajes más notables de Jalisco nativo de aquella localidad, que fue don Raúl Quintero. En fin, estén al pendiente de la calendarización que vamos a estar nosotros ofreciendo como Capítulo Sur, pero por lo pronto, todos cordialmente invitados para que sean coparticipes de la plaqueta que el maestro José Jesús Durmán Mora nos comparte a propósito de la historia de la educación primaria en San Gabriel, Jalisco. Repito, el próximo día 20 de enero, en punto a las 11 de la mañana, en la Escuela Primaria Venustiano Carranza. Muchas gracias.